El mensaje hoy va para aquellos que dicen, es que yo no sé cómo empezar porque a mí se me derrumbó la familia, se me derrumbó el hogar, se me derrumbó el negocio. Por eso les leí al principio de este mensaje estas historias. Gente como Henry Ford, que cinco compañías se le quebraron. Gente que les dijeron, nunca los americanos comerán pollo frito. Otros que iban a casting y les decían, tú no tienes lo que se necesita para el cine. Sin embargo, persistieron. Hoy ganan millones, hoy son gente conocida, otros han hecho inventos por el bien de la humanidad. Me pregunto qué pensará, bueno, qué habrá pensado mientras existía el profesor que trató de retrasado a Edison o a Einstein. Me pregunto qué habrán pensado esas maestras cuando el retrasado mental descubría de pronto la ley de gravedad o descubría la bombilla eléctrica. Fracasaban, fracasaban, pero tenían algo en particular. Siempre lo volvían a intentar. Y creo que lo peor que nos puede ocurrir es resignarnos. Matrimonios que han bajado los brazos, estaban unidos, pero algo se perdió en el camino. Y la pasión que los unía quedó sacrificada en el altar del trabajo, de la agenda, de los cheques que cubrir, de los chicos que había que mandar al colegio. Gente que la semana se le hacía cortita esperando el domingo y hoy dicen, no sé qué me pasó, me enfríé, ya no oro. Y se resignan a vivir en una mediocridad espiritual. Gente atada a un hábito secreto que les está corrompiendo el alma y robando la unción. Y se resignan. Dicen, es que no puedo ya luchar. Y yo quiero decirle a aquellos que han abandonado las ganas de que Dios los use, porque dice, soy un fraude. Dios nunca va a terminar conmigo. Yo quiero decirles de parte del Señor, Él me dice que te diga, tienes que volver a empezar. No es una sugerencia, no es si lo sientes, si los planetas se alinean, si la suegra se muere. Esto es una orden divina de parte de Dios. Tienes que volver a empezar. Y Jesús les dice, yo quiero que lo vuelvan a intentar, que vuelvan otra vez a empezar. ¿Por qué nos cuesta volver a empezar? Yo voy a darle una serie de razones, cortitas. Y todas estas razones las escribía anoche por la noche y esta mañana, recordando las veces que a mí me costó volver a empezar. Las veces que a nosotros como matrimonio nos costó volver a arrancar algo después de un fracaso. Y junté todos esos síntomas. ¿Y por qué me pongo de ejemplo? Para que no crean que esta es una prédica que yo armé mirando a los demás. Esto nos pasó a nosotros. Tuvimos que volver a empezar más de una vez. Fracasamos más de una vez. Nos fue mal, nos quebramos más de una vez financieramente. Tuvimos crisis más de una vez. Y el Señor nos decía, vuelve a empezar. Te estoy procesando. Al Señor no le importa tanto cuando llegues, sino cómo llegues a destino. Y Él te está procesando. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y esta palabra, yo quiero que digas, es la palabra que yo estaba esperando. Porque yo te voy a hablar de cosas que hemos vivido, no que alguien me contó. No, una de las razones por las cuales nos cuesta volver a empezar es la indecisión. Cuando uno se hace equivoco mucho, cuando las cosas te salieron mal, uno le agarra la duda. La Biblia dice en Santiago 1.8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando fracasaste mucho y Dios te dice, vuelve a empezar, tienes temor. En Argentina hay una frase que dice, el que se quema con leche, ve una vaca y llora. Entonces, una mujer que se casó y el hombre le fue infiel, se divorció, se volvió a casar y el hombre la golpeaba. Se divorció. Y ahora vengo yo y le digo, vuelve a empezar. Dice, tu abuela vuelve a empezar, me quedó soltera. ¿O no? Y aunque a lo mejor conozca después al hombre de su vida, un hombre ungido, un siervo de Dios increíble, así como su pastor. Eso porque soy argentino, ¿eh? Algún aplaudió porque viene de otra iglesia. Pero digo, si de pronto esa mujer que se ha equivocado tanto conoce al hombre de su vida, o un hombre también que ha vivido la infidelidad, el fracaso, el divorcio, de pronto se enamora, pero dice, es que yo tengo dudas. Porque todo el background, todo el pasado le empieza a pesar al momento de tomar una decisión. Yo me casé en primeras nupcias, no sabía lo que era estar casado. Así que todo era crear y construir para adelante. No sabía lo que iba a pasar. Yo no sabía lo que era tener suegra, no sabía. Pero yo no sabía lo que era convivir en pareja. Entonces para mí todo era nuevo, todo era fascinante, extraordinario. No conocía ni las partes buenas ni las partes malas de un matrimonio. Pero aquel que estuvo allí le cuesta más volver a empezar porque dice, no, pastor, yo fracasé, a mí me fue mal. Entonces uno empieza a tener dudas y el ánimo empieza a cambiar. Quiere volver a intentarlo, pero duda. Quisiera cambiar de empleo, pero duda. Quiere decirle que la ama, pero duda. Porque tiene temor de volver a empezar, de volver a equivocarse. Mi pastor una vez se me acercó cuando yo tenía 17, 18 años y me dijo, Dante, ¿sabés cantar? Y yo no sabía cantar, de hecho no sé. Pero dije, tal vez no me lo vuelva a preguntar nunca. Así que dije, sí, y subí a cantar. Ese mismo pastor me dijo, ¿sabés predicar? Una semana después. Sí, dije yo, y pasé a predicar. Porque yo no me quería perder ninguna oportunidad. Y yo dije, tal vez nadie me lo vuelva a preguntar. Tal vez sea la única oportunidad que yo tenga. Pero cuando salí a cantar, canté mal. Cuando salí a predicar la primera vez, prediqué mal. Pero yo decía, si me bajo de aquí, otro ocupará mi lugar. Y por providencia de Dios no me bajé. Por providencia de Dios seguí. Hasta el día de hoy no he dejado de predicar. He predicado todos los días de mi vida o todas las semanas de mi vida. Porque yo decía, tal vez esta oportunidad no vuelva. Las oportunidades, damas y caballeros, llegan a veces una sola vez. Por eso la Biblia dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si yo hoy te preguntara, ¿cuánto cuesta tu sueño? ¿Cuánto saben? ¿Cuánto ya tienen el valor de su sueño? Porque muchos dicen, yo quiero tener una cadena de restaurante. ¿Cuánto sale? No sé, no me puse a pensar. Porque tu mente todavía no se ensanchó. No puedes ensanchar tu vida si primero no ensanchas tu mente. La peor batalla ocurre en la mente. Si en tu mente crees que vas a morir empleado, si en tu mente crees que vales lo que te están pagando por estar en ese sitio, entonces nunca vas a poder ser como la lista de personas que les leí al principio. La mente tiene que ensanchar. Y tienes que pensar a lo grande. Yo tocaba la batería de la iglesia y mientras tocaba cerraba los ojos y veía estadios y veía multitudes. Y aunque tenía veintitantos años, iba siempre por la calle haciéndome el grito de la gente. Yo decía, en el nombre de Jesús. ¡Reciba! Siempre me hacía el grito de la gente. Me paraba frente al espejo y ensayaba cómo iba a predicar. Y decía, Dios le bendiga. La unción de Dios está contigo. Ensayaba los movimientos. ¡Todo! ¡Todo! Porque yo decía, cuando Dios me haga la pregunta, ¿yo estaré alerta? ¿Yo estaré listo? ¿Yo estaré preparado? No quiero que me diga, es el momento. ¡Ay, no estoy preparado! ¿Yo estaré listo? ¿Cuántos hoy están listos? Si ahora, ahora, en los próximos minutos, Dios te dijera, ahora comienza el sueño que siempre has tenido. ¿Cuántas mujeres están listas, solteras, si hoy el hombre de tu vida aparece? Y no el sapo, el príncipe. Porque algunas, ¡ay, no! No era el momento. Y nunca te lo vuelven a preguntar. Es el momento. La segunda razón por la cual no volvemos a empezar es el perfeccionismo. El que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no cegará. Hay cosas, mis queridos, por las que no hay que orar. Hay cosas por las cuales no debes orar. Que son los mandamientos de Dios. Lo que está claro. Yo no me levanto a la mañana y oro para saber si sigo casado. No me levanto y digo, voy a orar para ver que Dios me confirme si tengo que poner el diezmo. Porque hay leyes, hay órdenes que ya no se discuten, que es parte de la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a orar, lo mismo pasa cuando uno empieza a orar por algo puntual. Hay gente que ora por un sueño. Cuando Dios le abre los cielos y le dice, este es el momento, dice, ay Señor, espera que me voy a orar. Y se pierde la oportunidad. Yo recorría las calles de Miami, todas las noches salía a correr. Y mientras que corría en un sitio en Weston, en la Florida, decía, Señor, lo único que te pido como evangelista es que tú me des un sitio donde cada fin de semana yo pueda salir a las naciones por televisión. En ese entonces, 31 de diciembre, me llega un correo de la Catedral de Cristal proponiéndome que me haga cargo de esta iglesia. Inmediatamente mi corazón saltó y Satanás vino y me dijo, tienes que ponerlo en oración. Usted dice, ¿Satanás te manda a orar? Sí, te manda a orar. Porque él sabe que si te pones a orar por algo por lo cual ya oraste y Dios está cumpliendo, lo que logra es retrasarte. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Hay mujeres diciendo, Señor, dame el hombre de mi vida. Y aparece, pobrecito, el hombre de la vida. Y le dice, yo estoy enamorada de ti. ¡Ay, no! ¡No! ¡Voy a orar! Y no se le da. Hay gente orando por un empleo. Y cuando le dicen, este es el momento, se ponen a orar para ver si lo tienen que tomar. Ese perfeccionismo, ¿sabe por qué oramos? Porque disfrazamos la pereza de, estoy buscando la voluntad de Dios. No me quiero equivocar. Mientras que muchos se ponen a buscar la voluntad de Dios, cuando se supone que deben ir a predicar. Porque predicar no es la gran sugerencia, es el gran mandamiento. Si vas por el mercado y ves a alguien llorando, o por la plaza y una mujer que está triste, sollozando junto a un niño, lo que sea, no tienes que decir, Señor, voy a orar si es que me tengo que acercarme a predicar. Porque la Biblia dice, ir y predicate el Evangelio a toda criatura. Eso no merece oración. Tienes que actuar. Hay cosas por las que uno tiene que actuar. Lloraba y le decía al Señor, dame una mujer que sea bonita, que sea buena cocinera, que no tenga mamá. No, eso último no. Pero dame una mujer, Señor, así como yo la sueño. Y cuando conozco a Liliana, yo con 15 años no me puse a orar. Porque yo veía que esa era la respuesta de Dios. Y yo había orado por eso. Entonces yo directamente no dije, ay, Señor, le hablo o no le hablo. Yo dije, yo voy. Seis años después la vuelvo a encontrar y tenía un novio, Liliana. Un incircunciso, un ave negra que andaba merodeando su vida. Mira, esto le va a hacer mal. No rompan noviazgos. Esto fue algo muy puntual que Dios me ocurrió, que a mí me ocurrió. Yo dije, yo no voy a perder la oportunidad. Todavía no está casada. Tengo oportunidad. Así que esperé que Goliat se aleje y me acerqué a ella y le hablé. Y ella se enojó mucho porque dijo, sos un desubicado, ¿cómo me vas a hablar? Y yo digo, no, 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 no. A nivel profético, conmigo es que te vas a casar. Soy el padre de tus hijos. Quiero que lo sepas. Porque yo ya había orado. Y como había orado, simplemente Dios quería que yo actuara. Vuelve a empezar, dice el Señor. Y Señor, ¿cuáles van a ser las señales? Vuelve a empezar. No tienes que preguntar, hazlo. Estate atento. Como cuando prediqué momentum. Cuando los vientos cambian, atento a saltar. Y si me equivoco, ah, es un riesgo, es una posibilidad. Cuando me paré a predicar la primera vez en un estadio, le decía a Liliana, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si todo fue una locura? ¿Y si no viene nadie? Y mi señora me decía, ¿y qué es lo peor que puede pasar? ¿Y que nos tengamos que ir del país? Pero ¿y si todo fue un gran error? Es un riesgo. Un boxeador sube a pelear sabiendo que puede perder su cinturón. Un jugador de fútbol sabe, sabiendo que van a perder la cinturón. El partido, la copa, el campeonato, lo que sea. No podemos decir, yo quiero garantías de que me va a ir bien. A lo mejor te va mal. Pero cuando seas viejo, nunca te vas a arrepentir por lo que hiciste, sino por todo aquello que no hiciste. Por lo que no hablaste, por lo que no emprendiste, por lo que no creíste, por lo que no soñaste, por lo que no visionaste. Y si te iba bien y cambiabas el destino, y si te animabas a volver a empezar, y si después de ese fracaso lo seguías intentando, pero afortunadamente los que tenemos a Dios, la providencia del Señor, siempre nos volvemos a levantar. Otra de las razones es el temor a un nuevo fracaso. Dice la Biblia, el temor del hombre le pondrá lazo. Proverbios 29, 25. Una vez le... Tengo un mensaje que les prediqué llamado Santa Fobia. Que lo pueden buscar ahí en internet, en nuestra página. Y yo les leía la fobia. La dentofobia es la fobia al dentista. Aracnofobia, a las arañas. Aerofobia, a los aviones. Glosofobia, temor a hablar en público. Claustrofobia, ¿saben lo que es? Terror a los lugares cerrados. Homilofobia, temor a oír el sermón. Tafefobia, temor a ser enterrado vivo. Amartofobia, es el temor a pecar. ¡Qué lindo! Vamos a orar por un espíritu de amartofobia. Tengo uno que de verdad existe. Penterafobia, temor a la suegra. Y usted dice, y cuando el miedo a emprenderme detiene, Dios me dice, vuelve a empezar, pero tengo miedo. Yo tenía miedo a tres cosas fuertes en mi vida. Lo voy a confesar, Liliana. Liliana sufre porque dice, ¿qué va a contar? Viste cómo te conozco. Tres cosas en mi vida tenía temor muy fuerte. Uno de esos temores era que algo le pasara a mis padres. Y yo le decía, Liliana, nunca voy a poder vivir fuera de la Argentina hasta que no los entierre. Hasta que sepa que están en el cielo. Porque no podría estar lejos. Yo me iba de viaje y siempre pensaba que algo les iba a pasar. Y esto puede ser que alguno lo viva o lo sienta. Y sienta el dolor y la culpa por tener a los papás en México, Colombia, El Salvador, donde sea. Y yo decía, siempre son muy viejitos y tengo temor de no llegar ni siquiera para el funeral. Tenía ese miedo. Y un día mi hermano me llama por teléfono y me dice, mamá, tuve un infarto. Es que cuando uno tiene miedo, Dios hace que enfrente los temores. Dios dice, si tú no enfrentas el gigante, el gigante nunca se irá de ti. Y Dios para procesarme, dijo, ese es tu miedo, te voy a procesar. Y cuando me dijo mi hermano, mamá tuvo un infarto, yo empecé a llorar como un chico en el departamento que teníamos. Y mi esposa me miraba, nunca me había visto llorar como lloré esa vez. Le decía, mamá se muere, mamá se muere. Ni sabía lo que pasaba, pero se me desgarró el corazón. Y fui a la clínica. Era el primero de muchos infartos que mamá iba a tener. No digo que mamá se infartaba para Dios procesarme a mí. Pero cada vez que le pasaba algo a mamá, yo me hacía un poco más fuerte. Un poco más fuerte. Un poco más fuerte. Hasta que Dios me dijo, te vas de la Argentina, te llevo a las naciones. Y yo pude despedir a mamá y papá sin culpa. Soñando, queriendo que los volviera a ver con vida, pero si Dios no lo quisiera, con todo el futuro resuelto. Diciendo, yo no tengo cuentas pendientes. ¿Cómo pasó eso? Cuando yo aprendí a enfrentar el temor. Cuando uno enfrenta el temor, hay cargas que se te quitan para siempre del corazón y del alma. Mi segundo gran temor era que yo, cuando estaba haciendo un evento, una cruzada, una reunión, tuviera oposición. Los pastores no me quisieran, me lloviera mal y si no se podía hacer la cruzada. No sé, algo feo me pasara que me avergonzara el día de la cruzada o el día del evento. Y yo dije, ese es tu temor, te voy a procesar. Y entonces el que me enfrentó fue un presidente de la república. El presidente dijo, ¿vas a hacer una cruzada en la plaza de la república? Yo te hago un evento a la misma hora, en frente, a 20 metros te pongo un gran escenario y que gane el mejor. Y yo estaba puesto allí y a 20 metros otro escenario que me lo había puesto el presidente. Y yo iba y lloraba y decía, señor, no me está enfrentando un pastor, me está enfrentando el presidente de la república. Y Dios me decía, si no tienes valor para enfrentar al faraón, no voy a poder darte lo grande que tengo para ti. Porque se van a levantar muchos faraones, se van a levantar muchos gobernantes y tendrás que estar firme y fuerte. ¿Tienes un temor? Prepárate a enfrentarlo. ¿Tienes miedo a las alturas? Dios te va a tirar de un paracaídas. ¿Tienes miedo al agua? Vas a tener que caminar sobre la tormenta. ¿Tienes miedo al fuego? Cuando pases por las llamas no te quemarás. Él no dice, te prometo que no habrá llamas. Cuando pase por ellas no te quemarás, no arderá en ti. No dice, no caminarás sobre las aguas. Cuando pases por ellas no te hundirás. Yo estoy contigo, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Mi tercer miedo, que me hicieran una demanda. Y Dios dijo, ¿ese es tu temor? Sí, vas a enfrentar ese temor. Y alguien me hizo una demanda millonaria. Que yo tuve que pelear. Y decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa? Dios le decía, no me preguntes por qué, sino para qué está pasando. Te estoy procesando. Porque cuando Dios nos procesa, nos puede llevar a ser gobernantes, jefes, presidentes de una república, cualquier cosa cuando uno está procesado. Pero si uno es un pusilán y me, ay, que no me ataquen, Dios no te puede usar. Y entonces alguien me hizo una demanda que tuve que pelear hasta la suprema corte de justicia. Una demanda completamente injusta. Dios dijo, ¿tienes temor? Vas a enfrentarlo. Y cuando hoy alguien me quiere mandar una carta amenazante o demandarme, yo me río. Porque mi Dios está conmigo y no hay nada que puedan hacerme. La gloria del Señor está contigo. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo quieren? Díganme amén. ¿Cuánto están dispuestos a comenzar otra vez? Díganme amén. ¡Aleluya! Por último, lo que te impide volver a comenzar es creer que Dios se ha olvidado de ti. Ha habido tantos fracasos que piensas, Dios canceló el llamado para mi vida. Pero Dios no canceló el llamado. Dios, yo no te olvidaré, yo te he grabado en la palma de mi mano, dice Isaías 49, 15. Yo no te olvidé, yo te he grabado en la palma de mi mano. Yo era jovencito, soltero, y cometí un error muy grave y me asusté y me escapé. Me fui a una ciudad de la costa de Buenos Aires, Mar del Plata, y me oculté en un departamento y dije, nunca más vuelvo a servir a Dios porque soy un fraude. Y ahí vivía en ese departamento con algo de dinero que tenía y salí a buscar trabajo de cualquier cosa menos para servir al Señor. Y me estaba bañando y me resbalo así en la bañera y la columna me pega contra el borde de la bañera. Y quedo doblado así y literalmente empecé a temblar. Gritaba, 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 nadie venía porque era en un piso arriba. Y me arrastré hacia afuera. Alguien me vio, me envolvió en una toalla y me llevó al hospital. Y yo no sentía las piernas. Y entonces no paraba de temblar porque estaba en shock y el dolor era terrible. Yo sentí que me iba a quedar paralítico. Y entonces en el hospital yo no quería que le dijeran a mis padres para que no se asustaran. Y porque además tenía miedo de que algo pasara con ellos además de conmigo. Y entonces estando así yo no quería ni dar la dirección y lloraba y lloraba. Y por la noche decía Señor, si vuelvo a caminar, si ya no me duele, yo te prometo que te voy a servir. Yo te voy a servir. Y pude sentir que la presencia de Dios inundaba la habitación de alguien pecador, de alguien que se había equivocado. Y me decía el Señor, esas palabras que yo muchas veces repito, porque las aprendí de Él. Él me dijo, yo me empeciné con tu vida. No te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. El Señor no se olvida de ti. No se olvida. Y te va a traer como sea. ¿No viste? Esto es como la mafia. Una vez que entra, no puedes salir. Dios se va a agarrar de tu vida. Y no te va a dejar. No te va a dejar. Me casé con mi esposa, con Liliana. Nos casamos. Y dije, bueno, a juntar dinero. Voy a ser gerente de venta y después voy a servir al Señor. Ah, con Dios no puedes hacer eso. Me despidieron de la noche a la mañana y entramos en una depresión tan grande que no nos podíamos levantar de la cama. ¿Saben por qué no nos levantábamos de la cama? Porque no teníamos para comer. Entonces no había razón para levantarse de la cama. En la cama no te acordabas que tenías hambre. Y mi esposa es la que tomaba a Lord y decía, vencí a la mañana. Once de la mañana decía, vencí, me levanté, vamos, vamos, vamos. Y me miraba a mí, pum, y se volvía a caer. Cayó una carga de cansancio. Dormíamos y dormíamos y no podíamos nada. Una depresión. Satanás dijo, están deprimidos, están resignados. No lo van a intentar, no lo van a poder lograr. Una noche empezamos a orar y a orar y a orar. Dijimos, Señor, tienes que hablarnos, tienes que hablarnos. Y de pronto, el 4 de junio del año 1991, la habitación se llenó de gloria. Y el Señor diciendo, me empeciné contigo. No te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Yo no me he olvidado de ti. Señor, pero me despidieron. Pero no tengo para comer. Yo no me he olvidado de ti. Y a veces pienso, ¿qué hubiese pasado si no me hubiesen despedido? Si hubiésemos tenido mucho dinero, hoy no estaría aquí. El Señor usa los métodos que sea para decirte, vuelve a empezar, vuelve a comenzar. Y si tú dices que no veo nada futuro, ¿quieres tener una familia? Dice, cómprate un portarretrato y ponlo allí. Dile, ahí está listo. En cualquier momento viene la foto. Busca, pon la foto de lo que sueñas. Busca, ten algo que sea la señal. Dios le dijo a través del profeta a Zorobabel. Cuando comenzó a construir de nuevo, le dijo, pon la cúpula. La cúpula es lo que va arriba de todo. Dijo, pon la cúpula para que cuando la veas y estés construyendo, tengas claro de que Dios va a terminar lo que te está mandando hacer. Entonces Dios dice, busca algo que sea la señal, el símbolo de aquello que sueñas. ¿Quieres viajar por las naciones? Compra un mapa y ora todos los días por ese país. Si quieres casarte, compra una alianza. ¿Será que sí? Sí, anda con la alianza en el bolsillo. No la ande ofreciendo cualquiera. Pero tenla acá. Para que Dios vea que te tomaste esto en serio. Compra una alianza. Yo sé que esto les cuesta porque a alguno teniendo novia no compran la alianza. Pero dice, señores, que yo estoy sola. Hola, busca un lugar donde vas a vivir con tu marido. Porque le dice, ¿cómo te voy a mandar a tu marido si ni siquiera estás aprendiendo a cocinar, mujer? ¿Qué comida le vas a hacer? Sueña con la comida especial que le vas a preparar. Pero si no le conozco ni la cara, pero va a tener estómago seguro. ¿Haz algo? Para que Dios vea que te lo has tomado en serio. ¡Vuelve a empezar iglesia! ¡Haléluya! ¡Wow! ¡Sólo! ¡Haléluya! ¡Suscríbete al canal!